Toda la banda en Arrucelera Esta noche para los jugosos La familia mexiqueña Ya presentes hoy Para los famosos diablos ¡Ay mi madre! Esta noche ya llegaron los cacalotes cumbia Llegó ayer famoso carlinos ¡Fuerza y a Charly! La cual no va a sobrar Ándale para el piolín y sus sus pequeños angelitos Alexis Todas las niñas seriosas Tengo un marzo Tengo un pico para cantar Todos los chimpos crudos Tienen que arruzar Toda la huesomanía Salacalorio, cacalotes cumbia ¡Cumbia! ¡Venimos dulces! ¡Hoy! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ya llegaron los dukinenes Pan Sol y el Piquí Para Maribla y los Starrys ¡La familia Torres! ¡Nunca los veremos en juicio! ¡Pasó por cornegos caballitos dorados! ¡Qué misiles que me da! ¡Ese trailer su gran amor! ¡Todos los dragones del amor! ¡Pasó por goma! 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 ¡Qué bonito tema! ¡Pasó por goma! ¡Pasó por goma! ¡Pasó por goma! Morales, Mono, Chibi, Yo-Yo. Morales, Mono, Chibi, Yo-Yo, Chibi, Yo-Yo, Chibi, Yo-Yo, Chibi, Yo-Yo, Chibi, Yo-Yo. Morales, Mono, Chibi, Yo-Yo, 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 Ángel, venga el pulgar para el poti, siempre contigo papi chulo Para Oscar, no nunca nos verán en juicio, siempre papi chulo Los reyes graniches salsa El, 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 papi, papi Pinchelón, el sueño y su gran amor gris, esa es la jarocha Buenita para su compadre y moto Con el sonido Para Jessy Torres, Juan Crescente, Chaparrita, Chaparrita, Jessy Torres Eh, 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 eh Toda mi vida seguro mentir Esta noche para Lleguerón, siempre siente su gran amor maris Para Rosel de Goresa, para el sobrino y su esposa, Moni La pequeña Maite Un besito de carruselazos Y ahora me dicen solo tu sueño Y mi cariño no mal Como dicen Y ahora me dicen solo tu sueño Y mi cariño no mal Todos los chibucludos Con la cumbia sin nombre Para lo bonito y que Que no me borres de tu memoria Que no me borres de tu memoria Mírales a vos Todos los chingos locos San Gregorio Zumba Tureño XIII Barrio de Guadalupe Indianápolis Ándale Mar Esteban Móniala César Esteban Llorando, llorando Que bonita rola Cuando le digo a Tecumbia La famosa beba A usted Para un celuato de corazón Échale sabor Esta noche porque siempre En un baile de guerra los niños malos El fantástico Carrusel de las Américas ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sabor! ¡Qué salido! ¡Linda! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡A mover el pupí! Bueno, vamos a continuar, señores y señores En este programa Para mi gran amigo, claro que sí San Cocho Vamos a mandar otro saludo Dice, sabemos que un día moriremos Pero mientras eso no pase Santa María reinaremos En varios de los escorpios mis dejados Santa María, a Coexcoma Muchas gracias A ver cuando nos vuelven a evitar, creo que sí Ya andas pedo otra vez Bueno, para mi compadre Sonido Proyecto Ya tenemos 10 tarjetas de él Papas fritas del famoso Manquique Los Primos Locos Para el famoso Pollo Y Somo Salido Proyecto